Música Iniciamos también por otra parte la Semana Arquidocesana de la Familia Ustedes también están allí trabajando con esas familias, en el equipo coordinador ¿Qué tenemos para este año? Pues bueno, la coordinación de familia viene trabajando hace tres años más o menos También empieza como un deseo del Arquidócesis del Plan E De armonizar y reunir los diferentes movimientos que trabajan en familia En este momento estamos con el padre Nelson El trabajo que se ha venido realizando fue uno de los escogidos Es una de las acciones que vamos a empezar El año pasado realizamos el simposio de la familia Fue muy lindo porque era decirle a la gente, esto estamos haciendo Este año, el 20 de mayo, vamos a hacer el segundo simposio En donde la gente que nos ha venido acompañando en este proceso va a conocer los adelantos Pero también se le va a dar una gran importancia a los movimientos de familia Los esperamos porque va a ser algo bien especial y va a haber muchas sorpresas Alejandro, bueno, entonces dentro de esas temáticas o objetivos que se están trabajando en esta Coordinación Arquidocesana para la Evangelización de la Familia ¿Qué ejes podemos adelantar? Pues la Coordinación busca acompañar a la familia en todas sus etapas En una primera etapa está la escuela de familias En una segunda el acompañamiento a los novios Después la parte de la catequesis prematrimonial que es tan importante Después el acompañamiento de familias donde particularmente estamos participando más Y bueno, un último programa tiene mucho que ver con familias no sacramentadas Con todas esas temáticas que están alrededor de estas familias a las cuales queremos acoger Con todo el cariño y como le ha dicho el Papa Pues para que vuelvan a esta su casa que es la iglesia Donde pues los queremos mucho Sí, así es Hay otra línea de trabajo que es el COF Que es los Centros de Orientación Familiar En donde el padre Nelson tiene un grupo de profesionales y de familias Que están trabajando fuertemente para dar unos lineamientos claros Bueno, y aquí estamos Bueno, me llama mucho la atención a ustedes Esa labor específica de acompañamiento a las parejas Para nadie es un secreto que ahora pues la familia Hay mucha desintegración Esos valores infundados ya no son tan sólidos ¿Qué es lo que más se presenta frecuentemente? ¿Qué problema es el recurrente, por ejemplo? Pues el diálogo Las familias se casan muy contentas Y el día a día, la rutina, los absorben Y a veces ni se encuentran Con mi esposa algo que hemos hecho Es que hemos tratado de tener todas las semanas un espacio Para estar juntos y hablar de los dos Porque uno puede hablar de los hijos, de la familia, del trabajo, de la plata Pero hablar los dos es algo importante Y ese es uno de los problemas que se presentan Pues entre otros muchos Claro, ahora también pues la mujer sale a trabajar El hombre también O sea, no hay tiempo de compartir de pronto un almuerzo De pronto hasta el mismo desayuno Es a las carreras Pero yo creo que para todo hay que sacarle tiempo Y creo que con Alejandro lo que más nos ha incitido Digamos, animado Es decir, somos el cliente más importante mutuo Y lo que nosotros hagamos como pareja Va a ser el reflejo de amor que van a tener nuestros hijos Entonces uno puede decirle, los amamos y hacemos una serie de cosas Pero cuando tú demuestras ese amor en tu pareja Generas una seguridad en el núcleo familiar Y ellas saben que siempre vamos a estar ahí Con todas las dificultades, porque se van a presentar muchas Pero es tener como esa certeza de que mi Señor nos está acompañando Y que yo decido a Él amarlo pase lo que pase Yo creo que frente a la pregunta que hacía Si efectivamente las personas no hablan Especialmente los novios A veces en esta cotidianidad que se está presentando el día de hoy Todo va demasiado rápido Entonces no se conoce El tema es, yo creo que el noviazgo Y lo hablábamos con nuestras hijas Y hemos tenido la oportunidad en los colegios De decirles, oiga El noviazgo es una etapa de conocimiento tan bello En donde tú le dices al otro ¿Qué quieres? ¿Qué eres? ¿Qué sueñas? Y si hay ese sueño compartido Pues va a ser más fácil Entonces cuando tú ya llegas al matrimonio Pero aún sabiendo qué es el matrimonio sacramentado Las cosas se van dando un poco más fácil La invitación es a eso Hablar, a comunicarse A decir lo que se siente Lo que se sueñe Como dice el Padre Ignacio Larrañaga Ir juntando Ir juntando ramas Para hacer una sola Y podar aquellas cositas que a veces nos incomodan Pero se puede hacer Cuando ambos tienen claridad hacia dónde van ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el fin? Bueno, entonces ¿Cuál sería el mensaje de esa coordinación arquidocisana Que trabaja, evangeliza a la familia en ese tiempo? Pues todos estamos vinculados a una parroquia Sí Es importante que estén muy cerca de nuestro párroco Y que lo apoyemos Porque desde la coordinación Queremos que todas las parroquias Pues tengan una línea muy especial hacia la familia Entonces cada uno de nosotros En nuestras parroquias Podemos decirle al párroco Estamos aquí Sabemos que hay una iniciativa importante Desde el plan E Y queremos apoyarlo Y queremos hacer un gran esfuerzo Porque la familia es un pilar fundamental Y nosotros conocemos el matrimonio Como esa célula clave Entonces, pues Unirnos a nuestro párroco Estar pendientes de lo que hace nuestra iglesia De este encuentro Poder asistir al simposio Sería importante Los que puedan hacerlo Y en las páginas web Pues hay mucha información Entonces estar muy conectados Sí También sería importante resaltar Que al día de hoy La iglesia cuenta con muchos movimientos Que están trabajando en familia Equipos es uno de los tantos Que conforma la coordinación O sea, hay muchos espacios Para que la familia crezca No solamente a nivel matrimonial Porque Equipos es camino Espiritualidad conyugal Pero encontramos familias misioneras Encontramos los movimientos marianos Encontramos todos estos movimientos Que cogen al chiquis Lo abrazan a los papás Les dan herramientas Vamos a trabajar en familia Y creo que lo que la coordinación Ha querido hacer Es aunar, armonizar Acompañar, reconocer Los diferentes carismas De los distintos movimientos Que al día de hoy existen No solamente en la arquidiócesis Sino de manera mundial Claro Entonces, qué rico que a veces Cuando nos sentimos solos Porque a veces las parejas Creo que nos sentimos como que Estamos navegando en contracorriente Saber que hay opciones Y saber que mi Señor Se presenta de muchas maneras Y sentirse acompañado Y saber que somos muchos En este camino En donde estamos luchando Para vivir coherentemente El matrimonio sacramental Con los hijos En nuestra fe Demostrarles que mi Señor Es un mundo En el cual tú te puedes sentir Absolutamente feliz Y que en las caídas Él es el primero que te levanta Es una bendición Somos muchos No somos pocos Y como dice el Padre El Santo Padre Somos muchos No somos pocos Bueno, y la invitación final Para el simposio El domingo 20 de mayo Bueno, pues los esperamos A todos La idea es que se escriban A través de las vicarías Las parroquias Tienen una invitación Muy especial Sobre todo A los agentes De pastoral Y los movimientos Que trabajan en familia También van a tener Un espacio Ocho de la mañana Va a ser en la Universidad De Monserrate La invitación es Inscríbanse A través de sus parroquias Las parroquias Van a través de las vicarías Y con los movimientos A través de sus líderes Estamos abiertos Está el correo Están los teléfonos Y con los brazos abiertos Los esperamos Va a ser algo maravilloso De verdad Va a ser muy especial Ya el primero Lo vimos La gente salió Llena de mi señor Además decir Wow, sí se puede Y sí lo vamos a hacer Y bueno Aquí estamos El 20 de mayo Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!